La agrupación estadounidense Guns N' Roses anunció que la etapa de su gira Stadium Tour 2020 por Estados Unidos y Canadá, la cual tenía fechas contempladas entre el 4 de julio y el 26 de agosto, será reprogramada por lo que ya están trabajando en la asignación de nuevas fechas. De acuerdo con el portal de la agrupación, aquellos que prefieran les sea devuelto el dinero por sus entradas, podrán visitar el sitio oficial y conocer las opciones disponibles para ello. Gracias.